Desde la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones venimos trabajando fuertemente en el territorio, en todo el territorio provincial a través de acercar una propuesta de oportunidad para todos los profesionales que trabajen en la provincia. Esta propuesta se trata de que cada profesional o el profesional que le interese pueda en el lugar donde vive y desde el lugar donde vive presentar una propuesta que tenga que ver con la generación de oportunidades para que el municipio esté mejor, para que la gente del pueblo pueda quedar en el lugar. ¿Qué mejor que la gente del propio pueblo, del propio lugar, como para decir qué es lo que le gustaría trabajar y qué es lo que hace falta trabajar? Porque es el que tiene la información más cercana respecto a cuáles son los elementos con los que fácilmente nosotros podemos acompañar. En este caso, el concurso de desarrollo local de ¿Qué va a vivir mi pueblo? Este es el tercer año que lo estamos implementando. han recibido las presentaciones y hemos definido quiénes son los proyectos que vamos a acompañar. Son cinco proyectos los que vamos a acompañar en esta oportunidad. El municipio de Campo Ramón, el municipio de Puerto Rico, el municipio de Colonia Aurora, Colonia Banda y el municipio de San Javier. Todas las propuestas que se acercaron tienen que ver con cómo generar oportunidad para que la gente del lugar pueda seguir quedándose en el lugar con un mayor ingreso económico. Entonces, propuestas de desarrollo turístico, propuestas de integración del campo con la ciudad, propuestas de desarrollo de cooperativas que tienen que ver con plataformas de salud, son algunas de las que vamos a acompañar en este periodo. Para la Agencia para el Desarrollo, esta oportunidad y este programa, concretamente, de desarrollo local, este programa de ¿Qué va a vivir mi pueblo? Es una oportunidad para seguir estando cerca. Es una casi excusa que nos permite, desde la Agencia, estar cerca del territorio, poder acompañar, no desde la Agencia hacia el territorio, sino desde el territorio y donde la Agencia puede interactuar. Es muy importante marcar esto porque es el concepto clave de desarrollo local. Nosotros, desde Posadas, en este caso que estamos hablando, no podemos ir a resolverle la cuestión a Campo Ramón ni a Colonia Aurora. Desde Colonia Aurora y desde Campo Ramón es donde deben venir las propuestas. Y esto es lo que estamos haciendo en sintonía con el gobierno de la provincia de Misiones, estando cerca de la gente y de sus necesidades.